Luego de confirmarse la ruptura, Elizabeth Gutiérrez se sincera en una entrevista y confiesa que William Levy fue el amor de mi vida. La actriz, visiblemente afectada, asegura que siempre apostó por la relación y que por ahora se enfoca en sus hijos y en su carrera profesional. La historia de amor de 20 años, marcada por altibajos y rumores de infidelidad, llega a su fin.